¡Hey! ¿Qué pasa peña? No sé si habréis visto uno de mis vídeos sobre ascensores en el cine. En ese trabajo me desmarco de la crítica social para traeros un ejercicio muy surrealista y claustrofóbico, donde os presentaba unas cuantas películas que transcurrían en un elevador. Pues para hoy os traigo algo igual de sinsentido. Vamos a hablar de ropa homicida, ropa asesina, ropa que te arrepentirás haberte puesto o como nos deje YouTube y sus censuras nombrar a este ensayo. Mmm, ya en mi cabeza estaba girando esta idea desde hacía algún tiempo. Además, casualidades de la vida, en los dos últimos años me he cruzado con unos cuantos títulos con esta temática. Pantalones, chaquetas, vestidos... Existe toda una fauna de prendas que son muy jodidas. Pero lo que marcó el punto de inflexión fue mientras estaba preparando el vídeo sobre los mensajes ocultos del mago de Oz. Leyendo anécdotas del metraje me crucé con que prácticamente todos los míticos disfraces que utilizaron los actores tienen una historia bien jodida. O como diría Dross, una historia que os perturbará. Por ejemplo, al hombre de hojalata lo maquillaron con polvo de aluminio, generando en el actor una reacción alérgica que casi lo envía al otro barrio. Esperad, esperad. ¿Qué vais a alucinar? El mago de Oz tuvo varios intérpretes para este papel. El primero fue Buddy Ibsen. Este grabó todas las canciones e inició el rodaje. De hecho, algunas de las pistas que suenan durante la peli son suyas. Bueno, pues después de unos días de grabación empezó a encontrarse mal. A notar calambres y a tener falta respiratoria. Tanto que tuvo que ser hospitalizado de urgencia y estuvo a punto de perder la vida. Al sustituto, que es el actor que aparece definitivamente en el film, le decidieron maquillar exactamente igual. Con la misma receta. Solo que crearon una mezcla más sólida que no liberaba tantas partículas de plata. Genios. Y no es el único caso con potinges. El maquillaje de la bruja del oeste estaba realizado con productos químicos altamente abrasivos e inflamables. Una idea fantástica si vas a protagonizar escenas con fuego. Os podéis imaginar el resultado. En esta escena, la trampilla del efecto especial se abre con retraso y eso hizo que la bola de fuego tocase a la actriz, causando sobre ella quemaduras de segundo grado, que la mantuvieron fuera del rodaje durante seis semanas. Pasado ese tiempo, se reincorporó y volvieron a maquillarla con el mismo potaje. Cuando terminó el mago de Oz, necesitó seis meses hasta que su cuerpo terminó de eliminar la pinturita verde. Y ojo peña que esto sigue. El traje del león cobarde se confeccionó a partir de auténtica piel de león. Según el que lo analizó para venderlo en una subasta, se necesitó el pellejo de ocho leones. El disfraz pesaba casi 40 kilos y era tan incómodo y asfixiante que la metro tuvo que contratar a dos tipos que se encargaban únicamente de secar la prenda al final de cada día. Por cierto, los ricitos del león son de pelo humano italiano. Por si os interesa, sobre esta ropa hay muchísimas más anécdotas, como que fue rescatado de un edificio de la metro abandonado y subastado por 3 millones de dólares. Joder, qué negocio. Respecto al espantapájaros, tal vez fue el que menos sufrió, ya que solo quedó con marcas en la cara durante varios meses porque la máscara que usaron para él realmente era una prótesis que le pegaron a la cara y llegó a deformarle la piel. Jajaja, y esta es buena. A Dorothy la colocaron corsés para disimular el busto. Cuando rodó el mago de Oz superaba los 16 años y tenía que interpretar a una niña pequeña, así que los productores buscaron la manera de esconder su pecho. Con eso lograron que la actriz la pasase bastante mal. Imaginaros una peli llena de canciones y bailes, e imaginaros que tenéis que hacerlo totalmente embutidos. Vamos, que le hicieron el rodaje un infierno. Si aterrizamos esto del disfraz y la ropa, que es altamente tóxica, al mundo real, tendría que mencionaros un par de casos bastante salvajes. No sé si sabréis que a finales del siglo XIX se utilizaban productos tóxicos en la ropa. De hecho, para teñir la ropa de color verde brillante se usaba el arsénico en un montón de prendas, desde vestidos a guantes y zapatos. Uff, y tengo otra historia mejor. Seguro que os suena el personaje del sombrerero loco. Ya sabéis, el mítico personaje de Alicia en el País de las Maravillas. Pues tiene una base real. Los sombrereros solían usar mercurio para la fabricación de sus sombreros, el cual causa temblores, agresividad, cambios de humor y comportamiento antisocial. A esta enfermedad causada por el mercurio se la llamó la enfermedad del sombrerero loco. Pero no estoy aquí para hablaros ni de los desastrosos disfraces de Hollywood ni de casos reales, sino sobre películas actuales que tienen a ropa con instinto homicida como protagonista. Y prepararos, que tengo todo un armario. Arrancaremos con un vestido asesino. En el año 2018 se rueda In Fabric, una peli con espíritu de guiallo. ¿Y sabéis qué significa eso? Pues que va a tener una imagen muy cuidada y que el argumento va a ser muy raro. Aunque eso ni siquiera es lo mejor de su carta de presentación. Dejad que os cuente. En este metraje ambientado en 1993 nos encontramos dos historias diferentes conectadas por un mismo hilo. Unos grandes almacenes. Todas las dependientas son brujas que utilizan el consumismo para hechizar a incautas. Eh, la verdad que ahí la metáfora está servida. En fin, la historia como os acabo de mencionar gira en torno a un vestido que pasa por diferentes manos y que por supuesto no solo está maldito sino que tiene instintos homicidas. En la primera historia esta prenda acabará en manos de una mujer de mediana edad que vive con su hijo. El chico le ha colado en casa a su novia y la madre no lo soporta. De hecho, que eso sea así es muy paradigmático porque nos señala la dependencia de las nuevas generaciones y la poca capacidad que tienen para emanciparse del nido familiar. Buah, da igual. La madre necesita también evadirse. Para eso, como válvula de escape empieza a tener citas que consigue a través de una agencia. Seguro que a algunos se les vino a la cabeza ya renta pal. Y eso ya lo mencioné en el análisis sobre esa peli pero hay que asumir que nos golpea muy fuerte la soledad en estos tiempos. Ey, y una cosa. Anoche en Twitch justamente estuve hablando con una chica que se dedica a crear contenidos para adultos y estuvimos charlando de cómo OnlyFans es una válvula de escape para que mucha gente se sienta menos sola. Si os interesa el tema os dejo un enlace en los comentarios a Cos donde añadiré ese material. Por cierto, con toda esta historia del YouTube estoy tonteando con redes descentralizadas y esta tiene bastantes cosas interesantes. Por ejemplo, los likes se monetizan así que si veis un comentario que os gusta al poner pulgar arriba estáis apoyando a quien lo hizo. Volviendo con Infabric lo que os estaba diciendo. La primera historia gira en torno a una madre que intenta rehacer su vida y para eso comienza a tener citas a ciegas. Como quiere sentirse elegante va a los grandes almacenes de la que la regí la lían para comprarse un vestido maldito. Y ya me conocéis, a mí no me gusta hacer spoilers así que lo voy a ir dejando por aquí. Pero tened en cuenta que es de esas pelis que odias o amas porque se mezcla el terror, el misterio, el humor y todo tiene un halo surrealista y extraño. Yo, personalmente, cuantas más veces la veo, más me gusta. Ah, y sobre la segunda historia tampoco os quiero desvelar demasiado porque tarde o temprano quiero dedicarle un vídeo en exclusiva a esta peli. Para mí, de verdad, es una obra maestra de esas que están infravaloradas y que además tienen mucho jugo y diversión. Donde sí me gustaría detenerme un momentito es en su director, Peter Streetland. Este autor tiene un par de metrajes que aunque no vayan con el tema de hoy, pienso que hay que destacar. La primera es de Duke of Burguri, que nos presenta una relación medio tóxica entre dos mujeres donde el BDSM, los fetiches y el placer se entremezclan para indagar dentro de la psique humana. La otra destacable de este autor, sobre todo por la gente que le gustan las películas sobre venganzas femeninas al más puro estilo escupiré sobre tu tumba, es Katalin Varga, donde nos muestran una mujer que junto a su hijo deciden visitar a su abuela, que se encuentra enferma terminal. En el camino se encontrarán con uno de los dos hombres que abusó sexualmente de ella cuando era joven. El tipo no recuerda nada, pero ella no lo ha olvidado. Aquí tenéis la ópera prima de este director que con poco más de 28.000 euros se marchó a Transilvania a preparar un film muy inquietante. Si algún día tratamos el tema de las venganzas femeninas otra vez, será visita obligatoria, a punta a punta siniestro cultural que aquí tienes miga. Continuamos con la ropa sin escrúpulos. Es turno de hablar de la chaqueta de piel de ciervo que tiene instintos muy primarios. Y es que el Edén va sobre una chaqueta asesina. Bueno, dejad que os cuente. Un cuarentón divorciado y con pinta de ser un fracasado de la vida está en la carretera. Su destino, una casa en mitad de la nada donde lo espera un hombre. Los dos tienen una cita para hacer una transferencia comercial. Lo que están por intercambiarse es mucho dinero, de hecho todos los ahorros del cuarentón, a cambio de una chaqueta de auténtica piel de ciervo. El precio es tan salvaje que en el trato le regalan una cámara de vídeo. Y esto último es importante porque el protagonista empezará a usar la cámara y a creerse director de cine. Lo graba todo. El paisaje, las conversaciones con otras personas y sobre todo su chaqueta. De hecho, le encanta esa chaqueta. La luce, la disfruta y le da la seguridad que le falta tras el divorcio. Un día, la chaqueta le habla. Y le cuenta que tiene un gran sueño. Ser la única chaqueta del mundo. Oh, Dios mío, esa cazadora se siente el tío Adolfito. Total, el divorciado lo ve claro. Juntos pueden hacer realidad ese sueño. Así empieza una carnicería que no tiene ni pies ni cabeza. Y que por supuesto no os voy a contar cómo termina. Si esto que os he contado os ha llamado lo más mínimo vuestra atención, os la recomiendo encarecidamente. Para mí, es otra obra maestra, de lo mejor que vi en el Festival de Sitges en 2019. Por otro lado, detenerme en su autor es totalmente obligatorio. Y es que estoy pensando en preparar un ciclo sobre Quentin Dupié. Porque, me parece, y esto es opinión personal, me parece el mejor director actual que trata temas surrealistas. Además, a diferencia de otros clásicos como Svanmayer, Lynch o Jodorowsky, Dupié, tiñe de comedia absurda todos sus trabajos. Y eso me encanta. Si tuviera que destacar alguna, os mencionaría a Ruber, una cinta que ya se ha convertido en obra de culto y que trata sobre un neumático bastante acab, cuyo objetivo es hacer que le vuelen los sesos a la policía. Ah, y sobre este director hay que recordar que empezó su andadura cinematográfica siendo muy joven y gracias a Mister Oizo, su mascota, con la que hacía música electrónica. Seguro que os suena. Bueno, pues lo siguiente que voy a sacar del armario, maldito, son los pantalones de Slacks. Esta cinta, a diferencia de las anteriores, es muy cutre, para que nos vamos a engañar. Pero tiene alguna que otra cosa bien interesante. Lo primero, estamos delante de una serie B de esas en las que las cosas no tienen demasiado sentido. Bueno, vamos, que hay unos jeans que se dedican a acabar con todos los dependientes de una tienda. Y sí, será una basurilla, pero me gustaría romper unas cuantas lanzas a su favor. La primera es sobre los personajes que se construyen en su guión. Todos, sin excepción, son unos hipócritas, hasta los que en teoría son buenos. Y no solo eso, sino que en clave de humor y de una manera bastante amena, la cinta hace una enorme crítica social al mercado de la ropa. Mirad, todo transcurre en una tienda que pertenece a una cadena que dice que se preocupa por sus trabajadores. Por la calidad del producto, por el medio ambiente, por hacer comercio justo, por la explotación infantil y todas esas patrañas que cuentan las marcas para lavar su imagen. Bueno, pues en una de las tiendas de su franquicia, es inicio de temporada, ya ha llegado una colección de la India que está bastante maldita. No os voy a contar más para no arruinaros los plot twists que tiene, pero os aviso que es bastante alotroma de esas pelis para ver con amigos y estar comentando cada secuencia. Sea como fuere, por lo que acabáis de oír, debajo de la superficie de cutrerío que tiene, nos habla de hábitos de consumo, de cómo las marcas ocultan la explotación y de cómo alrededor del mundo del textil todo está bien viciado. Vamos, que a lo tonto igual es la que más contenido tiene. Y veamos, a ver, ¿qué más hay en el ropero? Oh, pues mirad, parece que hay un poco de cine asiático, que también ha aportado su granito de arena a este subgénero tan bizarro. En Los zapatos rojos del año 2005 readaptan un cuento clásico de Hans Christian Andersen. Tanto peli como narración comparten el mismo título y, realmente, comparten poco más. Estamos frente a una adaptación libre ambientada en Seúl donde los protagonistas no son una niña como en el clásico, sino una mujer que se encuentra con unos zapatos rojos en el metro. Pero feo, que no son rojos, son rosas. Eh, sí, justamente, es lo primero que pensé yo también. ¿Tanto les costaba encontrar unos que fuesen realmente rojos? Es más, estuve bien pendiente durante todo el metraje de ver si se transformaban de un color a otro y ver su simbolismo. Eh, no pasa. La película termina y los dichosos zapatos siguen igual de rosa chicle, y eso creo que es lo que más me perturbó, más que que fuese una peli de terror. Joder. Hmm, dejando de lado esa anécdota, tenemos una cinta que se mueve mucho en la línea de los sueños y las imaginaciones. Toda la película deja una sensación de estar viendo un efecto óptico. Son constantes los saltos al pasado, a otros personajes y a otras localizaciones. Viéndola pensé, estoy delante de una metáfora de la envidia y del sinsentido que es querer poseer las propiedades materiales de otro. No lo sé. Es una posible lectura. Lo que sí que es cierto es que, de nuevo, los coreanos saben sacar petróleo de donde no lo hay. Es de ese cine oriental que terminas de ver y no sabes si te ha gustado o es una tomadura de pelo. De hecho, es de esas pelis que cuando terminan dices, ok, ok. Ahora que ya sé lo que pasa, necesito volver a verla para encajar las piezas de este rompecabezas. Si te gusta el cine a los Sion Sono, dale una oportunidad. No te prometo la peli de tu vida, pero sí algo entretenido. Y además logra que en casi ningún momento sepas por dónde va a continuar la historia y eso también tiene su aquel. Como os decía, trata de una mujer que se encuentra con unos zapatos rosas. Si llamemos a las cosas por lo que son y no por lo que dicen que son, son rosas. Total, ¿qué otras mujeres se encaprichan de esos zapatos, incluida la hija de la protagonista? Aparte, desde el principio se ve que la gente que aparece en esta historia tiene secretos que no quieren compartir y poco a poco esos misterios van desvelándose y, bueno, si la encontráis es un buen plan de peli antes de dormir. En el fondo, detrás del sinsentido de estas películas, en casi todas encontramos una velada crítica al consumismo que nos devora en estos tiempos. Que la ropa decida vengarse en varias de estas películas es un acto poético. Que además debería de servir para que reflexionásemos en cómo nuestras vidas y nuestro tiempo lo malgastamos intentando conseguir cosas que dentro de un tiempo despreciaremos. De hecho, aquí os dejo la pregunta del día. ¿Hemos caído en la trampa de alimentar un sistema que se nutre de nuestros instintos más primarios? Y una última puntualización. En muchos de estos metrajes encontramos escenas similares con gente amontonada en la puerta de las tiendas esperando como animales, o mejor dicho, como zombies, a que esas puertas abran. La metáfora que nos presentó Romero en su película Down of the Dead, o como se llamó en España, zombie, la de 1978, sigue presente. Y ya está, en este vídeo hemos viajado desde algunos de los disfraces más peligrosos que han tenido que ponerse actores de Hollywood a cuatro metrajes donde el protagonista no es un asesino de carne y hueso, sino de tela. Vestidos, chaquetas, pantalones y zapatos han sido nuestros homicidas. Espero que lo hayáis disfrutado. Ah, y lo olvidaba, ya que este vídeo va de ropa turbia, quiero dedicárselo al talentoso traje combo. Él tiene un canal en YouTube. Visítalo. Les ha hablado feo y les desea buenas noches. Pero su rechazo a esta prestigiosa fiesta consumista me deja muy apenado.